Janet McCarty no estará en la nueva temporada de iCarly 2021? Esta es la verdad. iCarly volverá muy pronto con su elenco original. A través de las redes sociales, Miranda Cosworth publicó la primera fotografía del reencuentro con Jerry Taylor y Nathan Kress para la nueva temporada de la exitosa serie juvenil que se emitió entre el 2007 y 2012. Hace un mes se anunció que la serie de televisión regresará con un nuevo proyecto producido por Paramount Pictures. En este 2021, el estudio cinematográfico planea lanzar su propia plataforma digital para competir con otros grandes como Netflix, HBO Max y Disney+. Con el regreso a la vuelta de la esquina, aún Janet McCarty no ha confirmado su participación. La actriz que dio vida a Sam Pocket es recordada por su paso por la ficción y su problemática salida de Nickelodeon. Cuando iCarly llegó a su fin, en el 2012, los personajes de Janet McCarty y Ariana Grande tuvieron su propia serie crossover que conectaba el fenómeno del internet de los tres amigos con Victorious. En el año 2014, Sam y Kat fue cancelada por la señal televisiva luego de que unas fotografías íntimas de Janet fueran filtradas sin su consentimiento. Desde entonces, la artista ha participado en otros proyectos televisivos como Beat Green, una producción de Netflix. Desde el 2016, no ha aparecido en más películas o series. Janet acabó en peleada con Nickelodeon y fue de las que señaló a Dan Schneider de abuso y acoso sexual. La vida de Janet fue muy difícil durante las filmaciones de iCarly y Sam y Kat en Nickelodeon. Para muchas actrices de Hollywood, la fama puede ser su mejor amiga o su peor enemiga, ya que ante la inmensa presión y los altos estándares de belleza a los que la sociedad se ha sometido durante años, todas aquellas jóvenes que protagonizan shows en la televisión se ven obligadas o condicionadas a perseguir la perfección. Janet McCarty vivió un gran infierno. La actriz ha declarado que antes de este show, ella podía salir a la calle sin ser reconocida, pero a partir de su protagónico en iCarly junto a Miranda Cosway, su vida cambió. A pesar de que cualquier persona podría pensar que alcanzar la fama mundial, Janet McCarty seguramente estaba pasando por su gran momento. Las cosas eran todo lo contrario, puesto que la actriz atravesó problemas de anorexia y bulimia, los cuales salieron a la luz al concluir su participación en la serie Sam y Kat. Por otra parte, también tuvo que enfrentar la dura batalla de su madre contra el cáncer, lo cual fue un capítulo muy doloroso de su vida e incluso escribió un comunicado para sus fans y la prensa en general sobre que a pesar que los actores jóvenes parezcan tener una vida feliz, esto podría ser una completa mentira. Actualmente Janet McCarty ha superado sus problemas con estas enfermedades e intenta a través de sus proyectos y su podcast hacer conciencia a la gente sobre que muchas actrices tienen estos mismos problemas de alimentación debido a la inmensa presión que se vive entre foros. Esperemos que Janet McCarty cambie de parecer y se una a la nueva temporada de iCarly. No olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.